Hoy jugaron Verdasco y lo que ya, hoy jugaron Ferrer y Verdasco Pues los que nos ganan a nosotros, está muy bien lo de Francia ¿Y en qué superoficio nos jugaría? Acá, yo creo que van a poner polvo de la derecha, mira lo que te digo Francia, acá me parece que se pone polvo de la derecha La diferencia es que acá estaba... El pop La rubia, ¿no? La rubia, tentación de...